He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Qué engañas y mientes Como ninguno? Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo Está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad De soledad Está muriendo De soledad 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 De soledad